Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más al canal. He de admitir que esta es la tercera vez que grabo este vídeo porque no sé cómo hacía algo mal después al editarlo era como vale no puedo arreglarlo tengo que volver a grabarlo así que aquí estamos otra vez por tercera vez. Y en el vídeo de hoy toca favoritos que es un vídeo que me encanta ver, me encanta grabar pero se me olvida hacer todos los meses. Este mes tengo cosas acumuladas de los últimos dos o tres meses desde la última vez que hice el otro favoritos y hay un poquitín de todo como siempre así que vamos a operar. Empiezo luego de esta crema hidratante que seguramente la habéis visto en un montón de mis vídeos no he parado de ponérmela desde que la tengo la verdad es que me ha gustado muchísimo porque yo tengo la piel extremadamente seca y sensible entonces cuando encuentro una crema que realmente me funciona que no me irrita y que me hidrata no paro y esta me la he estado poniendo por el día porque tiene protector solar y además también me la he llevado de viaje y me la he puesto por las noches porque soy muy perezosa y no me quería llevar dos botes y me ha ido genial. Neutrogena me envió algunos productos para que probase y lo que más me ha gustado sin duda ha sido este bálsamo para labios, pone bálsamo reparación inmediata, nariz y labios y yo lo utilizo para los labios. Me gusta muchísimo porque es extremadamente espeso, ahora os lo enseño de cerca, es súper espeso y ahora mismo en invierno que se te secan los labios más de la cuenta me gusta ponérmelo justo antes de salir a la calle y no importa que haga frío, no importa que haga aire porque se te mantienen hidratados todo el tiempo. Y la verdad es que va genial, a mi también me gusta ponérmelo por las noches porque te levantas por la mañana y tienes todavía la sensación de que tengo el labio hidratadito. Y después lo otro que me ha gustado muchísimo también que es esta crema, esta crema me la llevé a Berlín y no paraba de ponérmela. Un día estábamos en autobús y alguien preguntó por crema, se la dejé y la chica dice ah también es mi favorita bla bla y me la puse yo y le digo Arantxa quieres? Y me dice no no que no me gustan las manos grasas y digo venga ven que te lo pongo yo y se la puse y la verdad es que lo gustó muchísimo porque dice que no te deja las manos grasas y es verdad no te las deja grasas, te deja una sensación como hidratada pero no grasienta. Sabéis la sensación de esa grasienta que dejan algunas cremas? Pues esta no. Este pintalabios lo amo, me encanta, llevo un poquitín ahora pero lo tengo bastante difuminado y es este pintalabios de la marca Nabla. Es un color tirando a burdeos morado, yo siempre tiendo a los colores que tienen un poco, que tienen como fondos morados porque creo que quedan muy bien con el color de mi piel que es como oliva, oliva, aceituna. Creo que quedan muy muy bien con el color de mis labios, con el color de mi piel y como podéis ver es este, os lo enseño de cerca. Está un poco destrozado porque Vivi me lo ha cogido mil veces pero es muy bonito, me encanta el packaging y me lo he estado poniendo muchísimo, sobre todo eso, un poquitín en los labios y difuminado. Vale, puesto que esta es la tercera vez que he grabado este vídeo, he tenido un accidente y se me ha caído y se me ha roto mi colorete favorito de estos últimos meses. Perdí el del que sabéis todas que he enseñado muchas veces que es el de Cabana Boy de la marca The Bomb y es un color súper, no, Cabana Boy no, sí, Cabana Boy de la marca The Bomb y es un color súper parecido a este. Por eso este lo he estado utilizando muchísimo y ya no se lo puede enseñar bien. ¡Qué mal! Pero bueno, se me ha roto, voy a intentar a ver si lo puedo arreglar de alguna forma. Es un color precioso, igual tirando a, es como un burdeos oscuro tirando a moradito, me encanta ese tipo de color. Además se parece mucho al color mío natural cuando me pongo roja de la nada, bueno, cuando me ponía cuando era más joven. Mi madre fue a hacerse una limpieza facial hace unos meses y le dijeron que el tónico es imprescindible en la rutina de cuidado de la piel y yo soy muy negligente y nunca me pongo tónico. Y desde ese momento mi madre me dice, gréis, el tónico, el tónico y he dicho, venga, vale. Entonces me he ido a un arbolario y me cogí esto, porque siempre tiendo a cogerme como ponerme cosas naturales. Entonces fui al arbolario, pedí un tónico y me dieron, este es un agua floral de rosa, rosa damastena, es un tónico facial. No sé si está haciendo algo especial en mi piel, pero se supone que los tónicos simplemente es para regular el pH de la piel. Yo me lo pongo todas las noches, me siento muy mujer, me siento que estoy cuidando de mi piel, así que me gusta, me refresca, huele genial. Y lo llevo utilizando sin parar, en serio, porque ahora es como adicción. La marca es aceites ecológicos, bueno, la Bia Thai, no sé, me gusta muchísimo, no me reseca para nada la piel y... ¿qué puedo decir? Me encanta. En cuanto a perfumes, estos últimos meses han sido estos dos perfumes, que son completamente diferentes el uno del otro. Este perfume es como más fresco, más juvenil, bueno, no sé más juvenil, más fresco, más fresco, definitivamente. Y este es muy, muy dulce. Esto lo veo como si fuese de más mujer, romántico, y este más como desenfadado, más mi estilo. Pero no sé por qué me he obsesionado con este. Cada vez que iba a casa de mis padres, me lo ponía y a mi hermana le dieron uno grande, entonces era como, vale, Grace, ¿lo quieres? Y yo, sí, y me lo he estado llevando a todos lados, queda muy poquito. Y la verdad es que, no sé por qué, nunca me ha gustado este olor, pero no sé por qué últimamente me gusta muchísimo. Es extremadamente dulce, lo veo como muy de mujer, bonito, romántico, bueno, no sé, es lo que me inspira a mí. Y me gusta, bueno, se llama Amor, Amor de Cacharel, lo he dicho antes, y me gusta muchísimo. Y este, igual, Hugo Boss, esta es mi colonia favorita, no, mi perfume favorito desde hace mucho tiempo. Tenía uno en Estados Unidos, entonces cuando huelo este, me lleva a sitios del pasado y es como, viajando en el tiempo. Y la verdad es que me encanta cómo huele. Si no habéis olido ninguno de estos dos, pasaros por una perfumería y olerlos. Son completamente diferentes el uno del otro, así que a lo mejor si te gusta uno, no te gusta el otro. Pero a mí me encantan los dos. Este botín lo he utilizado muchísimo este mes para todos los eventos que tenía que ir, los viajes a los que he ido, me lo he llevado. Es extremadamente cómodo, además seguramente lo habéis visto en todas las tiendas, porque ahora mismo todo el mundo lo tiene. Es negro, con la cremallera por detrás, la plataforma y después es un poquito más alto del tobillo. Y la verdad es que queda súper bien. Además no es demasiado informal, también lo puedes vestir. Y por eso me gusta muchísimo. Este bolso ha sido mi must de los últimos meses. Yo creo que ya llevo como 4 o 5 meses que no paro de ponerme este bolso. Lo he utilizado prácticamente todos los días y últimamente lo he estado intercambiando, pero muy poco, con el que me cogí en Estados Unidos, el chiquitín. Pero es que es tan pequeño que no me cabe nada. Y este es pequeño, pero entra de todo. Me lo he llevado a todos lados, seguramente lo habéis visto en todas mis fotos de Instagram. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? No es mi bolso, es de mi madre, pero me lo ha dejado y lo tengo en mi casa desde entonces. No se lo quiero devolver. Como podéis ver es beige, negro y la verdad es que me gusta por eso, por los colores y porque es súper básico y sencillo y pega con todo. Y no podía ser un favoritos de Grace Villarreal sin un favorito random. Este es un nuevo cereal, yo soy fanática de los cereales, no puedo parar de probar diferentes cereales. Intento siempre que sean como un toque de que sean sanos para no sentirme tan mal conmigo misma. Pero bueno, estábamos en Costco, que es una de mis tiendas favoritas. Vimos este, a mí me encanta la granola del... no, el muesli, la granola del Mercadona que tiene como trozos de chocolate. Y estábamos allí, lo necesitaba y vi este y digo, ya está, lo pruebo y esta es la segunda bolsa que compramos, es una bolsa gigante. Pero es muesli de chocolate, copos de avena integrales y exquisito chocolate. Tiene chocolate, tiene cereales de chocolate y tiene avena, que es lo que me hace sentir mucho mejor conmigo misma. Está muy bueno y por ejemplo, hoy estaba aquí, me lo estoy comiendo con fresas y yogur, no se ve muy apetitoso, pero está increíble. Y yogur natural. Y la verdad es que está súper, súper bueno, tenéis que probarlo. Si vais alguna vez a esa tienda, por lo menos id a... si no vais a comprar nada, a probar las cositas que van, porque dan por las tardes, dan pruebas. Y está todo súper, o sea, pruebas, no, ¿cómo se llaman? Sí, pruebas de comida y está todo súper bueno. Y nada, pasaros por los pasillos, mirad, a mí me ha encantado esto y esto vale 9,99. Es una bolsa gigante, ¿vale? Es gigante la bolsa, porque todo es como al por mayor. Y nada. Y ya hemos terminado con este vídeo, no os olvidéis que dentro de 3 días exactamente, me voy del 11 al 14 a Fashion Week. Voy a estar manteniéndome en contacto con vosotras vía Twitter. Si queréis seguirme voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información. Y también por aquí. Espero que estéis súper bien y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No os olvidéis de poner ese like que siempre os pido, por favor, en serio, que me ayuda muchísimo, muchísimo. Y nada, os envío mil besos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!